Y el cuerpo de marines de Estados Unidos enfrenta un nuevo escándalo. En Internet ha aparecido una fotografía en la que un grupo de sus soldados posa delante de un símbolo nazi, la bandera de las SS en Afganistán. El cuerpo de infantería norteamericana indicó en un comunicado que el uso de este símbolo es inaceptable, sin embargo, no especificó el castigo que se les aplicará. Además, la base militar ha informado de que se ha iniciado una investigación. Cabe recordar que se trata del segundo caso polémico en menos de dos meses para el ejército norteamericano. En enero de este mismo año salieron a la luz unas imágenes que mostraban a cuatro soldados uniformados que orinaron sobre los cadáveres de talibanes en Afganistán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, ha afirmado que este comportamiento es totalmente inapropiado para los miembros del ejército. Este suceso ha provocado una oleada de críticas en todo el mundo.